Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Especiales Telemedellín. Continuamos con este recorrido que venimos haciendo por los municipios del área metropolitana para conocer quiénes son los nuevos alcaldes que a partir del primero de enero empezarán a regir los destinos metropolitanos. Algunos de ellos repiten, como es el caso de Copacabana, como es el caso del municipio de Bello, en fin, varios municipios que van a tener mandatarios que ya habían tenido la posibilidad de estar en el cargo y que nuevamente repetirán para avanzar con varios de los proyectos que incluso en su momento o no les quedó tiempo o no los tenían para desarrollar. Y los que llegan nuevos, pues obviamente lo que esperan las comunidades es que lleguen precisamente con renovación y cambio a esas administraciones. Justamente esta noche nos acompaña el alcalde electo del municipio de Bello, uno de los que repite, Oscar Andrés Pérez. Alcalde, felicitaciones y bienvenido a Especiales Telemedellín. Oscar, gracias, un cordial saludo a usted y a todos los televidentes que nos acompañan. También, pues un saludo de un próspero año nuevo para el 2020. Sí, porque ya estamos a puertas. No, ya estamos a un día. Lo que no se, como decía mi abuelo, lo que no se hizo comiendo, mucho menos ruñendo. O sea, que así lo que no se hizo en 2019 ya no se hizo, ya no se hizo. Veamos precisamente quién es el nuevo alcalde del municipio de Bello. Oscar Andrés Pérez comenzará su periodo administrativo el 1 de enero del año 2020 e irá hasta el 31 de diciembre del año 2023. Fue elegido bajo el aval del Centro Democrático una votación bastante alta, 39.573 votos. Es administrador de empresas y tiene una maestría en administración, en maestría en gobierno. Tiene además una especialización en gestión pública y una especialización en alta gerencia. Fue alcalde del municipio de Bello entre el 2008 y el 2011. También fue concejal del municipio entre 2003 y 2007. Fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manchester durante ocho años. Allí fue justamente donde empezó su vida pública, su vida en temas comunitarios. Y hasta el año 2018 fue coordinador a Burra Norte del Centro Democrático. Oscar Andrés Pérez. Bueno, alcalde, al igual que el alcalde de Copacabana, usted ya también tuvo la posibilidad de ser mandatario, en este caso en el municipio de Bello. ¿Qué le quedó faltando que va a aprovechar ahora esta nueva oportunidad que le dan los vellanitas y que le da la vida de ser alcalde para poderlo realizar? Bueno, Oscar, bueno, primero un datico, porque ahí nos faltaron un poquito de votos, se subieron a 41 mil 333. Un poquito nomás, un poquito, fueron 2 mil votos más. Muy alta esa votación, alcalde. Al 100%, sí, en 10 candidatos es una votación alta que además es un voto de confianza de toda nuestra gente, Oscar. Oscar, ¿qué nos quedó faltando? Yo creo que más de lo que nos quedó faltando, que siempre faltará tiempo, fue poder dejar bien consolidado, bajo un esquema de políticas públicas, unos proyectos en los que avanzamos, principalmente en educación, proyectos también en seguridad, pero en educación. Fue un proyecto muy lindo, el cual puede que hasta me haya dejado algún sesgo, que lo llamamos el proyecto Galileo, porque desde ahí estamos totalmente convencidos que cambiamos el imaginario colectivo de nuestros jóvenes, que generamos oportunidades. Y lo que me quedó faltando es porque no logramos enmarcarlo como un proyecto para que tuviera continuidad. De hecho, el proyecto Galileo, salgo yo de la alcaldía y el proyecto termina. Los otros gobiernos que me sucedieron no le dieron continuidad. Entonces, fue una de las cosas, también poder, digamos, estructurar bien el proyecto de presupuesto participativo. Son algunas de las cosas con las que vamos a iniciar en este próximo gobierno, que nos quedaron faltando del otro. O sea, que las tiene ahí entre sus prioridades. ¿Qué otros temas nuevos que usted no haya desarrollado o que otros mandatarios salientes no hayan desarrollado, planea usted ejecutar allí en Bello durante estos cuatro años? Oscar, hay un tema que es indiscutible, es lo que más ha solicitado nuestra ciudadanía. Y digamos que en esa medición que permanentemente nosotros hacíamos de nuestra campaña, de consultarle a la gente, bueno, ¿cuáles son los temas en los que usted quiere que profundice el próximo gobierno? Seguridad, Oscar. Seguridad como un hecho metropolitano, como un hecho que nos tiene que juntar desde la conurbación. Digamos, cuando hablo de la conurbación es porque uno no se da cuenta cuándo está en Copacabana y cuándo está en Medellín, pero ni Copacabana ni Medellín pueden trabajar aislados, o sea, nos tenemos que juntar con un hecho metropolitano de seguridad. La seguridad es uno de los temas en los que más vamos a profundizar con diferentes estrategias tecnológicas, con pie de fuerza, con acciones preventivas. Nosotros hablamos de siete puntos en nuestra campaña de seguridad, desde el observatorio del delito, escuela de padres, aumento del pie de fuerza, el acompañamiento del gobierno nacional, en fin. Entonces, ese es uno de los temas clave, seguridad. Y hay otros temas en los que también tienen que llamar nuestra atención, lo que es el tema de movilidad, lo que es medio ambiente, el espacio público. Pero hoy la movilidad de verdad nos tiene también que convocar, que convocar. Y hay un tema que la comunidad permanentemente nos reclama y es poder combatir radicalmente lo que es la corrupción. Hoy nosotros salimos a decirle a nuestra gente, vamos a recuperar esa confianza, la confianza institucional, la confianza ciudadana, un gobierno decente, un gobierno transparente. Pero digamos que a grandes rasgos, Oscar, estos son los temas en los que nos concentraremos en los próximos cuatro años. Alcalde, usted tocó dos temas ahí fundamentales para los vellanitas que además lo han venido reclamando y recalcando durante los últimos años. Y es el tema de la seguridad y es el tema de la gobernabilidad, ¿cierto? Seguridad, pues sabemos que infortunadamente los últimos años en Bello no fueron para nada positivos en temas de seguridad. La cifra de homicidios se disparó considerablemente, presencia de grupos armados ligados al narcotráfico y eso ha hecho que obviamente también se afecte mucho. Y en el tema de gobernabilidad, pues para nadie es un secreto que allí en Bello ha habido varios problemas administrativos, incluso el alcalde saliente inmediato, César Suárez Mira, pues también está en este momento privado de su libertad enfrentando un proceso jurídico. Otros alcaldes también han estado ligados, digamos, a esos procesos investigativos. ¿Cómo lograr entonces ahí, alcalde, que con esas cifras de homicidios y con esos antecedentes administrativos la gente vuelva a creer en una administración pública? Trabajando con transparencia, Óscar, trabajando con transparencia de cara a la comunidad, nosotros desarrollábamos del año 2008 al año 2011, por ejemplo, un programa denominado El Alcalde en su Barrio y no es otra cosa que la institucionalidad se desplace a los diferentes sectores y que permanentemente haya esa comunicación directa diciéndoles qué estamos haciendo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Yo creo que desde ahí se recupera confianza, se genera gobernabilidad y digamos que ahí hay que vincular o hay que introducir otro elemento importante que es la gobernanza. Digamos que la gobernanza en el nuevo modelo de gerencia pública, cuando hablamos de ella, es poder decirle a la gente, venga, no solamente generar esa pirámide, esa estructura de gobernabilidad, gobernante, gobernados, sino que la gobernanza es hagamos un gobierno mucho más incluyente, venga, construyamos todos. Y en Bello sí que tenemos situaciones que resolver de esa forma, por ejemplo, que es la plaza de mercado. Hoy hay también que tomar una decisión frente a unos cupos que viene generando el actual gobierno de 1.041 taxis que no sé dónde se van a meter. Incluso hace poco hubo protesta de taxistas porque aumentó el costo del cupo. Este tipo de cosas, venga, escuchémonos, venga, escuchémonos, porque no solamente es decir desde el gobierno, digamos que con la autoridad que le corresponde se va a hacer esto, no venga, generemos gobernanza, venga, escuchemos a los diferentes sectores. Entonces, cuando nosotros generamos un gobierno incluyente, un gobierno participativo y ante todo un gobierno de respeto, recuperamos confianza y podemos generar gobernabilidad. Usted es otro de los alcaldes que estando en campaña no la tuvo fácil. Usted tuvo bastantes dificultades en la campaña, primero por el proceso que había en su contra desde el tema administrativo y por el tema, obviamente, de sus contendores políticos que usaron esa situación, obviamente, para desprestigiar lo que eran sus propuestas y su campaña. ¿Cómo sorteó esa situación, alcalde? Y al día de hoy, ¿cómo está, digamos, su proceso jurídico? Pues se habló mucho que tenía brazalete, que no tenía. De hecho, usted incluso en compañía de su familia salió a desmentir. Finalmente, ¿en qué va ese tema? Oscar, siempre he sido respetuoso de la autoridad, de la justicia y nunca oculté que a mí me estaban investigando. Siempre lo dije, hombre, desde que yo pongo un pie en la alcaldía de Bello empiezan las investigaciones, pero al día de hoy, yo hoy no tengo ninguna inhabilidad para ser alcalde. Siempre lo dije. Entonces, mientras nuestros opositores se concentraban en desprestigiar nuestra candidatura, en molestar, en decir, Oscar Andrés está inhabilitado, Oscar Andrés no puede expirar, yo le hablaba con toda honestidad a la gente y también le decía, hombre, yo no tengo ninguna inhabilidad, estoy inmerso en un proceso de investigación desde el año 2010, un proceso por el nombramiento del Consejo Municipal de Juventud, pero proceso que vamos bien y tenemos toda la tranquilidad porque actuamos con decencia, porque actuamos con transparencia y eso es lo que le hemos dado a los órganos de control. Mire, el proceso se ejecutó, el proceso se hizo. Entonces, mientras ellos se encargaban en el desprestigio, yo me dedicaba a mi campaña, me concentraba en las propuestas, en lo que necesitaba nuestra ciudad y también generando esa confianza en la ciudadanía que vamos a ser un buen gobierno y ante todo diciéndole esto es lo que necesita nuestra ciudad y por eso obtuvimos ese voto de confianza mayoritario el pasado 27 de octubre. Una votación bastante alta, más de 41 mil votos, además porque esos procesos jurídicos en Colombia son bastante extensos, entonces de aquí a que resuelvan, o sea, en este momento el proceso todavía está vigente o ya culminó. No, no, el proceso está vigente, el proceso está vigente. Y continuará así porque pues volvemos a lo mismo, en Colombia son bastante demorados esos procesos, lo importante es que usted aclara, no tiene ningún tipo de inhabilidad en este momento, se va a posesionar el próximo 1 de enero como mandatario del municipio de Bello y con una buena cantidad de proyectos y de propuestas para desarrollar allí en ese bello municipio del norte del Valle de Aburra. Nosotros vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con Especiales Telemedellín, continúen ustedes opinando a través de arroba telemedellín con el hashtag especial. Este. Continuamos con Especiales Telemedellín, gracias por estar con nosotros durante esta noche en este recorrido que venimos haciendo con los mandatarios electos del Valle de Aburra. Nos acompaña hoy el alcalde electo del municipio de Bello, por motivos de agenda pues casi que le tocó a usted alcalde cerrar este recorrido que hicimos con todos los mandatarios, la gran mayoría pasó por acá y qué bueno poderle precisamente contar a los televidentes y a los habitantes del área metropolitana quienes van a ser sus nuevos gobernantes porque a veces pasa eso alcalde, que muchas personas se abstienen de votar o votan por otro candidato y pocas veces se preocupan por saber quién es el mandatario que los va a estar gobernando y sobre todo cuáles van a ser esas propuestas. Usted toda la vida ha vivido en Bello, usted incluso fue fundador de una junta de acción comunal, la del barrio Manchester, que ha sido pues su tierra, su zona natal. Precisamente, ¿cómo es esa cercanía suya con la gente? ¿Qué es lo que más le llama la atención de los vellanitas, que además considera usted es lo que más hay que fortalecer en el municipio, la parte de participación ciudadana? Allá de ese barrio del que hablas, Oscar, el barrio Manchester, es precisamente donde me voy a posesionar. Y aprovecho para invitarlo a usted y a todos los televidentes a que los amigos de Bello nos acompañen el primero de enero, cuatro de la tarde, en los talleres del ferrocarril. Porque vamos a pasar, vamos a pasar eso sí, con la ayuda de Área Metropolitana, Gobernación de Antioquia, Gobierno Nacional, vamos a pasar del discurso, del parque de artes y oficios, talleres del ferrocarril, hay que pasar del discurso a la realidad. Eso hay que ponerlo a caminar, entonces allá va a ser mi posesión. Y la cercanía con la gente, Oscar, pues siempre he sido un hombre de barrio, un hombre de calle, hablemoslo de esas formas, un hombre cercano a la gente, cercano a los adultos mayores, soy deportista, cercano a los deportistas, en fin. Entonces, desde ahí no puedo dejar, digamos, ese origen de hombre de barrio cercano a la gente. Lo fui como alcalde, lo fui como concejal, y esos orígenes no se pueden perder. Sigo siendo el alcalde cercano de la gente. Alcalde, normalmente cuando se empiezan los procesos administrativos, hay una gran cantidad de proyectos que les dejan las administraciones anteriores, más allá de si son buenos o malos, pues hay que ejecutarlos porque ya están destinados. En Bello, en este caso, hay un tema bastante enredadito, y es el del Central Park. ¿Qué piensa usted de ese proyecto? ¿Qué tipo de reformas le haría si es que lo puede hacer? ¿O cómo va ese tema del Central Park? ¿Se construye o no se construye? El Central Park fue una iniciativa, una decisión del gobernador Luis Pérez, decisión que se respeta, y ante todo poder hacer ahí una intervención pública. Uno siempre hubiera querido otra cosa. Cuando digo otra cosa, es poder tener ahí un gran parque contemplativo de espacio público para la gente. Ahí está el debate. Si bien se necesita también un espacio de deportes a motor, porque digamos hay un sector de los deportistas, estos muchachos que hacen sus piques, los que bajan por Palma, los que se toman la regional a altas horas de la noche. Es un asunto de salud pública casi. Es un peligro además. Creo que a estos jóvenes había que abrirles un espacio, pero de tal magnitud de lo que han hecho, lo que digamos que mi debate ha estado respetuoso, en el sentido es que eso no sea una pista privada. Si es un espacio, digamos para grandes competencias, válido, que puede ayudarle al turismo, puede ayudarle a la generación de empleo a la ciudad, puede también cubrir la necesidad de estos jóvenes del deporte a motor, es muy válido, pero que no sea un gran escenario privado. Que ese espacio lo puedan utilizar los vellanitas, lo puedan utilizar, lo puede utilizar el ciudadano metropolitano, lo puede utilizar el ciudadano de Copacabana, el ciudadano de Medellín, en fin, y van a quedar, digamos, hay unas franjas en las que se puede hacer una intervención. Eso es lo que hoy le estamos solicitando al gobierno departamental, una intervención en espacios públicos, que es lo que hoy necesitamos. Hoy nuestra ciudad tiene un gran déficit de espacio público, Oscar, digamos que la media internacional, según la OMS, es entre 15 y 18 metros cuadrados de espacio público por habitante, y en nuestra ciudad hay unos sitios que por la alta densidad no alcanzamos a llegar ni a un metro cuadrado de espacio público por habitante. Entonces, cuando tenemos este espacio, digamos, que será la nueva centralidad de Bello, lo que es el Parque Artes y Oficios, el Central Park y la unidad deportiva Tulio Espina, si miramos todo ese complejo en su totalidad, podríamos compensar ahí gran parte del déficit de espacio público. Entonces, eso es lo que queremos, que el Central Park sea verdaderamente para la gente de uso público. Muy bien, estamos en especiales Telemedellín, hablando esta noche con el alcalde electo del municipio de Bello, Oscar Andrés Pérez, quien fue elegido con más de 41 mil votos con el aval del Centro Democrático, ya había sido mandatario en una oportunidad, y pues regresa con varios proyectos innovadores y con otros que nos asegura, pues no alcanzó a desarrollar en su momento, y que en este caso sí los piensa desarrollar. Alcalde, ¿cómo le fue en ese empalme? Pues usted es un alcalde de oposición, si se puede decir de esa manera, no es un gobierno de continuidad, y en ese sentido uno a veces pensaría que no es como tan amena la cosa, o cómo le fue allí en ese empalme administrativo. Nosotros somos respetuosos, Oscar, yo creo que uno no es órgano de control, nosotros no llegamos a hacer auditorías, llegamos a hacer un empalme, lo que no, lo que consideremos que, que no está bien hecho, pues le daremos traslado a los órganos, a los órganos de control, para que hagan su labor investigativa, y sean ellos quienes, quienes decidan, nosotros no entramos a hacer ningún señalamiento. Hay cosas por hacer, siempre habrán muchas cosas por hacer, digamos que hasta ahora ha habido un empalme respetuoso, en el marco de la ley 951, un empalme con todo respeto, vamos a presentarlo ya también a nuestro equipo, y reitero, pues si hay algunas situaciones difíciles, ejemplo, la de los cupos que encontramos, que encontramos ahora, lo de la plaza de mercado, situaciones con las que nosotros no estamos de acuerdo, pues intentaremos darle, darle otro rumbo, darle otro camino, ejemplo, el acto administrativo, por el cual se emiten mil cupos, si llego, cuando empiece nuestro gobierno, lo que alcancemos a cancelar, lo vamos a cancelar, y desde aquí a decirle también a estos ciudadanos, que por favor no los tomen, es que es también por el medio ambiente de nuestra ciudad, es que mil cuatrocientos taxis nuevos, mil cuarenta y uno, mil cuarenta y uno, es que no caben, no caben ni en las grandes ciudades del mundo, entonces, situaciones como estas, nosotros daremos su trámite respectivo, para derogarlas, y también diciéndole ejemplo, al Ministerio de Transportes, es que si el Ministerio de Transportes, no autoriza el estudio técnico, si no lo autoriza la superintendencia, si no lo autoriza el área metropolitana, entonces, ¿por qué están emitiendo estas tarjetas? Situaciones como esas, pues nosotros entraremos a evaluarlas, obviamente sin dejar el respeto, con el que hubo que enfrentar este empalme, que hay situaciones difíciles, y se las daremos a conocer, en su momento, el primero de enero, ejemplo, que nuestra ciudad no tiene la capacidad de endeudamiento, y cosas como estas, pero, lo daremos a conocer el primero de enero, en nuestro discurso, cómo recibimos, cómo empezamos la administración. Alcalde, hubo temas que generaron bastante revuelo en Bello, decisiones administrativas, que en su momento incluso los llevaron a tener ahí, tira y afloje con los vecinos, y fue, por ejemplo, el caso de la suspensión de las rutas intermunicipales por zona céntrica de Bello, ese tema finalmente, pues logró llevarse a feliz término, precisamente por la dificultad que le estaba generando a quienes viven en Copacabana, en Girardota, en Barbosa, tenían que venir hasta Medellín, en fin, ese tipo de decisiones, realmente cuando se toman, si están tan ajustadas, digamos, a un tema administrativo, es más un asunto de impulso, porque finalmente, como ustedes son metropolitanos, pues no pueden siempre pensar de manera individual, sino que a veces también toca pensar un poquito en el vecino. Ahí es donde creo que pronto se comete algún error, y es entender que ahí hay procesos, hay situaciones particulares como movilidad, que no es solamente Bello, la conurbación hoy nos lleva a que debemos tomar decisiones conjuntas, ahí tenemos, por ejemplo, otra decisión que se nos viene, como es el plan de ordenamiento territorial, entonces, este tipo de decisiones deben ser consultadas, porque lo que usted haga en Bello, se va a replicar en Copacabana, y viceversa, o se va a replicar en Medellín, y para eso existe también un área metropolitana, entonces, tenemos unos grandes retos, para de pronto no incurrir en este tipo de situaciones, o de debates que desgastan la administración pública, y desgastan también la opinión, desgastan los diferentes sectores, pero deben ser más consultados, hay decisiones, y aquí estamos abiertos a eso, toda decisión también implica, cierto trauma, o hay algunos sectores que no la tomarán de la mejor forma, lo que uno intenta es tomar unas decisiones, en las que puedan beneficiar a la gran mayoría de la ciudadanía, y hacia allá vamos nosotros. Muy bien, Oscar Andrés Pérez, alcalde electo del municipio de Bello, alcalde, al igual que con los otros mandatarios, pues también nos gusta un poco ahondar en esa parte humana, en ese perfil social, en ese perfil humano de los mandatarios, porque a veces se nos olvida, se nos olvida eso, y creemos que son máquinas las que están allí instaladas, alcalde, usted es mal geniado, hay quienes dicen que usted es una persona que tiene un carácter fuerte. Pero no, ¿sabes qué, Oscar? Yo no soy mal geniado, para nada, es más, a mí difícilmente se me ve mal genio, más bien de pronto serio, pero no mal geniado, de hecho, una de las características, es que soy muy tranquilo, muy calmado, a mí difícilmente se me ve descompuesto, difícilmente, soy ser humano, y siento, pero digamos que hay un espacio que me genera mucha tranquilidad, y mucha paciencia, de poder entender al otro como diferente que es. Precisamente dentro de ese perfil humano, ¿cómo está conformada su familia? ¿qué le gusta comer? ¿qué le gusta escuchar? ¿hincha de qué equipo? Bueno, qué sé yo, todas esas cosas que son importantes también, que la comunidad las tenga en cuenta. Fueron muchas preguntas, Oscar, voy a intentar responderte día a una. A ver, mi familia, soy el menor de seis hermanos, tres hombres, tres mujeres, casado, con Diana, como le digo cariñosamente, la esposa, dos hijos, Daniela y Harold, me encanta el deporte, yo practico el fútbol, tenis, ciclismo, baloncesto, voleibol. ¿Cuántos kilómetros semanales, Alcaldi? Hombre, te voy a decir la verdad, Oscar, vengo parado desde hace por ahí seis, siete meses. Le va a dar duro volver a empezar. Me toca volver a tomar la bicicleta ahora, el próximo, el próximo año. Soy hincha, pero no hincha apasionado, no hincha apasionado, sino que me gusta, me gusta históricamente, nacional, nacional, los he acompañado, y digamos que ahí estoy, en música, me gusta el chucuchuco. Hombre. Sí, yo soy feliz en diciembre. Pastor López, que en paz descanse. Soy feliz en diciembre, me gusta también la salsa, la salsa, el gran combo de Puerto Rico, es uno de los, de las orquestas, las agrupaciones que más escucho, y hoy me tienen escuchando reggaetón. Ave María, es una versatilidad, pero yo con dos hijos, con dos hijos jóvenes, pues cómo no escuchar reggaetón, y ya está, hasta algunas canciones, me toca tararearlas, las de J Balvin, y en fin, de todo eso, dos muchachos. Muy bien, ahí lo tienen ustedes, Oscar Andrés Pérez, alcalde electo del municipio de Bello, alcalde, muchas gracias por estar en Especiales Telemedellín, y como siempre les decimos, que Dios los acompañe, y les dé mucha sabiduría. Amén Oscar, gracias a usted, a todos los televidentes, un abrazo, un próspero 2020. Dios los bendiga. Muy bien, muchas gracias a ustedes también, un feliz año, gracias por habernos acompañado durante este 2019, y durante todo este proceso, que Dios los bendiga, nos seguimos viendo, continúen con Telemedellín, siempre con vos.